...hemos venido hasta la finca de Los Picos en Pilar de la Horadada... ...para asistir al acto homenaje que se va a realizar a don José María Sempere Olivares... ...que va a comenzar ahora mismo. Estamos ahora con María García, la directora de la Casa de Cultura... ...y también la creadora de esta revista homenaje a don José María Sempere Olivares. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo surge la idea de crear esta revista homenaje? Pues la idea fue del señor alcalde que consideró la figura de José María Sempere Olivares... ...de suficiente relevancia para dar a conocer su biografía. Una revista que supongo habrá llevado mucho tiempo y mucha colaboración. Pues sí, porque es muy complicado hacer una biografía de una persona que no has conocido... ...entonces te tienes que basar en las fuentes orales y todos aquellos recursos documentales... ...y para eso tienes que hacer un estudio exhaustivo comparando distintos criterios... ...y la verdad que hacer el engranaje de todo resulta un poco complicado. Para aquellos que no conocen a don José, ¿puedes explicarnos cuáles fueron sus méritos, sus logros, así a grandes rasgos? Pues a grandes rasgos se formó como diplomático, estuvo en varios países de Europa y América... ...y la verdad que fue condecorado con varias medallas de varias órdenes, ya no solo en España sino en otros países de Europa. Luego, en la segunda etapa de su vida, él valoró muchísimo la agricultura, el sector primario siempre lo defendió... ...desde que estuvo en el consulado de Sao Paulo y lo puso de manifiesto al ejercerlo en los últimos 22 años... ...que vivió aquí en Pilar de la Oradada. Como has dicho, los últimos años decidió pasarlos aquí en Pilar de la Oradada, ¿por qué escogió nuestro municipio? Bien, su familia materna procedía aquí, en concreto de este paraje, él fue incrementando sus posesiones conforme fue avanzando en su vida... ...y quizás pues por la añoranza familiar, por el amor a esta tierra, tuvo elección, tuvo una elección en situar su residencia en otros países... ...pero decidió situarse aquí en Pilar de la Oradada, cosa que a nosotros nos engrandece... ...y por lo tanto, creo que es más que merecido este homenaje. Pues esperamos que la gente se anima a leer esa revista, que al fin y al cabo el objetivo es ese... ...dar a conocer una parte de la historia de nuestro municipio. Pues eso espero, que conozcan a la figura de José María Sempereo Oslivares... ...que no sea un desconocido para nosotros, que ha formado parte de nuestra historia... ...y que les guste, espero que también que sea divertida. Pues que la disfruten, muchísimas gracias. A vosotros. En primer lugar voy a proyectar lo que son los distintos apartados de la revista. La revista consta de varios bloques, vemos que en primer lugar se encuentra el nacimiento y la formación... ...los destinos diplomáticos, el regreso a la vida civil, su estancia en Pilar de la Oradada, su faceta de agricultor... ...y por último, los méritos. En cuanto al nacimiento y formación, mucha gente se preguntará qué vinculación tiene con el municipio pilareño. Por parte de su abuela materna, procede de Pilar de la Oradada. Aquí tenemos una fotografía de su abuela, Josefa Olivares Gea, hija de Alonso Gea Alcaraz... ...que descendía de la antigua rama de los Geas, pobladores del siglo XVIII en este territorio. La profesión de su padre le marcaría prácticamente toda su vida. Su padre estudió en el seminario de Argel, tenía allí familia, y aprendió ya el francés. Y el francés va a ser un elemento muy importante para él y para toda su familia. Como he dicho, inició sus estudios en el seminario de Argel, los terminó en el seminario de Orihuela... ...y la carrera de maestro de lengua francesa le llevó a moverse por distintos puntos de España. Aquí tenemos una fotografía, la familia, o sea, los padres. Y José María nace en el año 1882 en Catral. Su hermano Julio, en Dolores, también tiene familia en Dolores. Y en 1895 nace la tercera hija, María Valentina, en Villajoyosa. Bien, los estudios medios, José María lo realiza en Alicante. Y estudia la carrera de Derecho en Oviedo, en la Universidad de Oviedo. Y tiene la suerte de tener una serie de profesores de gran envergadura profesional. En el centro vemos a don Rafael Altamira, que fue alicantino. Y tenía la cátedra de Historia del Derecho Romano en la Universidad de Oviedo. Fue además investigador, historiador. Nombrado doctor honoris causa por varias universidades, Ecuador, en Argentina. También, bueno, en Cambridge, en Bruselas, en París. Y aparte de Rafael Altamira, tuvo como profesor a Leopoldo alias Clarín, a Aramburu, un gran jurista. Y en cuanto termina la carrera de Derecho, va a Madrid y realiza el doctorado con premio extraordinario y el número uno en su promoción. Bien, pues en realidad él tenía una gran afición por la política y la sociología. Tiene la oportunidad de marchar al extranjero para completar sus estudios, pero una serie de circunstancias se lo impiden. Bien, entonces, se plantea acceder a la plaza de notario, pero la muerte inesperada de su padre en 1904 hace que tenga que ayudar a la familia y comienza a trabajar en una farmacia madrileña en el año 1905. Bien, le encanta viajar. Entonces, debido al gusto que tiene por viajar y el dominio de lenguas, hace que se presente a la plaza de diplomático. Cuando prácticamente quedaba muy poco tiempo, se agotaba el plazo para presentarse, con muy poco tiempo también para prepararse el examen, lo saca. Y es muy joven y como no puede acceder todavía, tiene que esperar unos meses para que le den un nuevo destino. Bueno, aquí en la imagen he puesto, porque esto va a ser muy importante y le va a marcar su trayectoria política, es la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, a la cual asistió. Se casaron en el monasterio de San Jerónimo en Madrid y cuando pasan por la calle Mayor, en concreto, frente a la Capitanía General, el anarquista Mateo Morral, envuelto en un ramo de flores, lanza una bomba desde un balcón y ocasiona un gran número de muertos y heridos. Él en ese momento se encuentra, como estoy comentando, presenciando la boda. El regimiento de Warrags hace que creen una especie de cordón para evitar más incidencias. Desde sus más inicios procesos diplomáticos es partidario de la monarquía y esto a lo largo de su vida se va hirviendo, es monárquico. Bien, pues su primer destino se lo dan en el Viceconsulado de Buenos Aires en el año 1908 y cuando llega a Buenos Aires, pues se encuentra que hay una serie de elecciones en la provincia y están comprando los votos a 3, 5 y 10 pesos según los barrios, de forma que Figueroa Alcorta sigue como presidente de Buenos Aires. Aquí vemos una escena donde llega la infanta Isabel de Borbón para celebrar en Buenos Aires el centenario de la Revolución de Mayo y asiste, aquí vemos en la flechita verde, a José María, al fondo. También asiste a la primera piedra que ponen en el monumento a los españoles, aunque no se inaugura hasta el año 27, que ya no está en Buenos Aires por estas fechas. Y en el año 1911 lo trasladan a Safi en Marruecos, esto le va a marcar, como vemos en el inmueble arquitectónico que tenemos aquí al lado, le va a marcar muchísimo, Marruecos y el territorio árabe le va a crear una profunda huella. Cuando llega hay una situación verdaderamente conflictiva, los franceses habían invadido Feb, la zona más problemática era la frontera del protectorado español y el protectorado francés y va a entablar muy buena amistad con el sultán del sur llamado Muley Iba. Vemos que las almenas que aparecen en este torreón las va a copiar en su residencia aquí en Pilar de la Horadada y cantidad de elementos que aparecen en la decoración de su casa también van a ser producto de la vivencia en estas tierras. Allí al fondo, en la alfombra, tenemos varias cosas, varios objetos indumentarios de este país. Bien, aquí tenemos he puesto dos cartas, una como dimite uno de los sultanes ante la situación de los franceses, de la invasión francesa y Muley Iba, como se queja también de la ocupación francesa en este territorio. Tenemos el sombrero de explorador, lo tenemos allí al fondo. Aprovecha su estancia en África para trasladarse también a Senegal, a Dakar, como vemos en esta fotografía. O sea, viaja mucho, le encanta viajar. Bien, va a ascender en el año 1913, asciende a cónsul de segunda clase y esta vez el destino se lo van a dar en Odessa, en Rusia. Cuando llega a Rusia, pues se encuentra con un país, con una hambruna increíble, los campesinos están descontentos. Al mismo tiempo, la familia imperial celebra el tercer centenario de la ascensión al trono. Aquí lo vemos con un grupo de gente, debido a su carácter abierto y su don de gente, se relacionaba en todos los países con infinidad de personas. Bien, pues en Rusia tienen lugar los bombardeos de los acardazados turcos, Goevian y Breslau, y a pesar de eso permaneció sin moverse hasta que llamado por el gobierno de España. Entonces, cuando sale Rusia, acaban de asesinar al monje Rasputín, tiene que salir por San Petersburgo, se tiene que dirigir a la Europa nórdica, no puede viajar por Europa Central, o sea, se dirige hacia Finlandia, va bajando por Suecia, Dinamarca, Suiza y llega hasta Francia, de forma que Francia tiene que bordear toda la península ibérica y llegar hasta Cartagena. Es llamado en audiencia por el rey Alfonso XIII, quien quiere conocer de primera mano las noticias de Rusia, de todo lo que está aconteciendo en Rusia. Bien, este es uno de los pasaportes que tenía. Y aquí tenemos el gorro, que también lo tenemos allí, un gorro que utilizó cuando estaba en Odessa, debido a las bajas temperaturas. Bueno, la familia Romanov, todos sabemos cómo terminó, y obtiene un nuevo destino, Frankfurt, después de estar en Rusia. En Frankfurt, es nombrado cónsul de primera clase, sus hermanos María y Julio van a visitarle, pero no tienen suficiente dinero para el viaje, con lo cual su hermana tiene que empeñar en el monte de piedad una pulsera que le había regalado procedente de Safi, una pulsera de 18 kilates y 30 gramos para poder ir a ver a su hermano, que se encuentra en aquellos momentos en Frankfurt. Él se sigue moviendo por todo el territorio alemán, llega hasta Badén en el año 1919 y en el 21 lo trasladan a Nueva Orleans. En Nueva Orleans marcha con su hermana María y es aquí donde va a conocer a su futuro esposo, Josep Zimmermann, quien después de haber estado en la Primera Guerra Mundial va a curarse las heridas de guerra en Nueva Orleans, puesto que están sus padres, o sea, de casualidad que las dos casas están juntas. Y así pues ambos, tanto María como Josep Zimmermann, hablan francés y empiezan a entablar relaciones. Aquí tenemos uno de los desfiles en Nueva Orleans, aquí lo vemos, no sé si pueden apreciar el puntero en la primera línea, y aquí vemos una fotografía realizada con otros cónsules de Grecia, de Francia, de Italia, de Ecuador, cuando finaliza la misa de Requiem en el año 1922 por el Papa Benedicto XV. Bueno, pues en el año 23 lo destilan a Veracruz, es cuando llega, cuando hay verdaderos problemas con la guerra y el contrabando del opio, México siempre ha tenido sus problemillas, aquí lo vemos a bordo del crucero Cristóbal Colón, y uno de los actos que preside. Bien, pues tiene un problema cuando está en Veracruz y es una revuelta, una revuelta que va a obstaculizar el desplazamiento de muchos españoles. Muchos españoles se quedan sin poder llegar a su destino, entonces tiene que emplear todo su salar de diplomáticos para hacer que los españoles puedan seguir el viaje en el paso de Veracruz. Bien, en el año 28 lo destinan a Atenas y una de las cosas verdaderamente importantes es la próloga del tratado comercial entre España y Grecia. Bien, pues no solo va a intervenir como cónsul de España en estos países, sino que muchas veces va a representar a otros países, porque tiene una serie de cualidades de mediador, sobre todo, hace de mediador, y va a facilitar la labor diplomática de otros países. Esto lo va a hacer que a lo largo de su vida sea reconocido con varias medallas y cruces por la lealtad y la labor notable que va a desempeñar. Bien, pues el último destino va a ser en el año 31 en Sao Paulo. Lo que ocurre es que después de haber estado en Grecia le van a ofertar ser cónsul general en Manila, pero rechaza el destino, no quiere trasladarse a Manila. Entonces, en abril del año 31 son las elecciones, gana la República y en diciembre del año 31 el nuevo gobierno lo va a destinar a Sao Paulo. Aquí vemos una imagen con todos los miembros del consulado de Sao Paulo. Bien, pues cuando llega a Sao Paulo lo que hace es hacer patria. Intentar beneficiar económicamente la economía española y la economía brasileña. De forma que intenta, por ejemplo, fomentar el comercio del café. Empieza a visitar todas las fábricas de propietarios españoles en Sao Paulo, ya sean de cristales, de cigarrillos, de zapatos. Y él mismo lo declara ante la prensa varias veces. Quiero hacer patria, defender a España por encima de todo. Bien, aquí lo tenemos con el embajador Sales y una postal en Caldas, junto a un coche de carrocería Hubsan. Y entabla buenas relaciones con el centro gallego. De hecho, lo nombran presidente honorario. Esta es una fotografía de la inauguración. Como bien ha dicho el concejal de Cultura, va a fomentar mucho la lengua española. Y esta es una prueba, sobre todo en el centro gallego. Y va a ser el primer diplomático que llega a un país en estas fechas, estamos hablando de la década de los 30, que va a moverse muchísimo. Entonces, aunque su consulado es en Sao Paulo, va a visitar todo el territorio de Sao Paulo. Llega hasta Jau. Aquí tenemos un homenaje en Sao Paulo, la verdad que fue muy querido en esta ciudad. Y llega hasta la ciudad de Olimpia. Hay una ciudad en el territorio de Sao Paulo que se llama Olimpia. Y él, en una serie de entrevistas que le hacen, la declara como muy parecida a la Olimpia griega. Y llega hasta el Amazonas. Aquí tenemos una fotografía con los indios de raza fulnio en Pernambuco. Y es muy curioso, le interesa investigarlo todo. Aquí hace él mismo una fotografía sobre las bolas de caucho. Sabemos que este polímero fue muy utilizado por los indígenas del Amazonas. Y aquí tenemos una fotografía en las fiestas, en las fiestas de San Anastacio, con la reina, con la reina de las fiestas y toda la corte. Bueno, sale de Sao Paulo, ya también del territorio. Va a Río de Janeiro cuando llega el ministro Sánchez Albornoz. Bien, pues era tradicional celebrar todos los actos de España cuando se encontraba fuera de ella. Aquí tenemos el tercer aniversario de la República, el cuarto aniversario de la República. Y esto es el homenaje a Salvador de Madariaga. Ay, perdón, perdón, que me he ido. A ver. Vamos a ver. Es la invitación que le realizan para celebrar el 25 aniversario de la ascensión al trono del rey Jorge V de Inglaterra. Bien, entonces aquí tenemos una escena del banquete. Aquí lo tenemos, lo señalo con el puntero. Y en el año 35 va a conseguir su máximo nombramiento. Es ministro plenipotenciario de segunda clase. Y tenemos una fotografía aquí con el embajador de Japón. Bien, en cuanto al homenaje a Salvador de Madariaga, lo tenemos aquí. Y he puesto, pues, un menú. Un menú de tantos. La verdad que tiene muchísimos recursos porque realizó, sobre todo el tiempo que estuvo en Sao Paulo, realizó un archivo muy interesante. Y en este menú, pues, por ejemplo, para curiosear un poco, pues tenemos fiambres a la madrileña. Huevos de joanelo, arroz a la valenciana, o sea, aquí señala mucho la gastronomía española. Lomo de ternera a la primavera, champán, pan, mantecado de frutas, jerez, café, coñat, cigarros, e incluso la marca de Teófilo Saez. Bien, aquí tenemos a Salvador de Madariaga. Y como es muy patriótico y fomenta, sobre todo, a España, pues aquí tenemos una celebración del Día de la Raza, del 12 de octubre. Bien, aquí tenemos también, son muchos los españoles que por mediación de él van a ir a dar conferencias, entre ellos Rex Muñoz, un gran orador, y muchos de los profesores que había tenido la Universidad de Oviedo ya habían ido a Argentina por su mediación para dar conferencias sobre España. Pues bien, en el año del alzamiento nacional, el gobierno republicano lo que hace es rápidamente ponerse en contacto con todo el personal diplomático en los distintos países del mundo para que se adhieran a la causa republicana. En un principio, José María se adhiere a la causa republicana, pero él, junto con toda la embajada, pero poco a poco se van a ir desmarcando. Entonces, en el año 37 lo van a nombrar para que se presente en Barcelona, porque le van a cambiar de despacho, y no se presenta. Pasa el plazo, con lo cual se retira de la diplomacia. Y se queda en Sao Paulo, en el Hotel Terminus, hasta el año 48, en el cual se va a trasladar a Francia. Ha hecho una tabla para tener una especie de síntesis de todos los cargos diplomáticos que recibió desde el viceconsulado que hemos visto en Buenos Aires, que se inicia en 1908, hasta consul general y ministro plenipotenciario en Sao Paulo. O sea, prácticamente va a ejercer la diplomacia en Europa y en América durante casi 30 años. Bien, pues de Sao Paulo se va a Francia, y aquí inicia el regreso a la vida civil. Y esta parte me gustaría que Solán la comentara, puesto que son sus propias vivencias personales. Muy bien. Bueno, pues buenas noches, y muchísimas gracias en primer lugar de haber venido en este homenaje que a mí me llega al corazón. No hay nada más que decir esto. Bueno, voy a contar. En el año 31, antes de llegar, de ir a Brasil, compró en la Costa Azul, entre Niza y Monte Carlo, unos 7 kilómetros de Monte Carlo, una villa que le pertenecía. Y entonces, esto, nosotros con mi familia vivíamos en Niza durante toda la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos allí en Niza, cerca de la villa que estábamos yo, donde casi iba todos los veranos, los fines de semana, íbamos allí. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, mi tío me pidió a mi madre que se vinieran al Brasil con su familia. Mi padre había fallido en el año 43. Y entonces, mi madre dijo que no se iba a ir al Brasil porque sus dos hijas mayores, la mayor había empezado la carrera de farmacia y la otra de artes. Y entonces, no lo veía conveniente, que mejor, al tener la casa allí, en el surmer, que viniera él hacia allí. Y es entonces en el 48, en septiembre del 48, cuando conocí en carne viva a mi tío José María. Y con él vivimos hasta llegar, hasta que vinieramos aquí, en el 51, que vinimos en el Pilar. en el, en el, mi tío no podía entrar a España porque no, no tenía, la, como había dejado la carrera, entonces no tenía derecho en entrar en España. pero resultó que un antiguo secretario, uno de sus antiguos secretarios, era cónsul en Niza, entonces le hizo un pasaporte diplomático. Por esto que, en el 51, pudo entrar sin ningún problema aquí. Allí en Enés, mientras, del 48 al 53, recibíamos muchos españoles que estaban en el exilio. Había entre ellos, yo recuerdo, una señora muy importante, que es Doña María Martínez Sierra, que era la esposa de Gregorio Martínez Sierra, una escritora que estuvo, que escribió en particular para Manuel de Falla, el amor brujo, fue ella, aunque fue en nombre del marido, porque entonces no es como ahora, la mujer era mujer y el hombre, pues, tenía todos los derechos. Y entonces, había puesto el nombre de Gregorio Martínez Sierra, pero es ella, María, eso es lo que quiero yo, destacar, que era ella, la, 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 la poeteza, la, la que escribía los, los, los poemas, era ella. Otros también eran un, un médico, que había hecho la guerra de, de España, que estaba exilado allí, era de, del partido comunista, pero venía, y como eran los, los exilados, vivían muy pobremente, en particular, voy a tratar, si, doña María Martínez Sierra, tuvo que vender todos sus muebles y vajillas, para poder vivir. Y, ellos, pues, entonces venían, venían en casa, los recibíamos, teníamos también a un profesor de la Universidad de, de Nita, el doctor, el señor Bacero, entre otros, otros. Y después, entonces veníamos, y, cuando pudo entrar, entonces, al no tener, las, mi tío no tenía, como no tenía ninguna, ningunos bienes, nada más que, lo que era, la, la finca, de los picos, entonces volvimos, en el 51, volvimos aquí, en, y es cuando, conocí, toda la parte de, del pilar, que para mí, era una cosa extraordinaria, porque, era completamente distinto, de, de lo que conocí allí, en la costa, tú, eh, pero, lo, lo pasamos muy bien, además, todos los que, han, han estado en mi juventud, hay algunos, por aquí, y lo saben, eh, dejo la palabra, entonces, a María, otra vez, bien, estas son imágenes, de la casa, en Francia, que acaba de comentar Solán, y, eh, vamos a Pilar de la Orada, eh, ha dicho, como bien, ha dicho Solán, en el año 51, vienen, van y vienen, entre Francia y España, hasta que, se ubican, definitivamente, en el 53, entonces, eh, justo en la época, que, eh, la Santa Sede, ha reconocido ya, el gobierno de Franco, internacionalmente, hay una serie, de estados de excepción, aquí tenemos, la policía, vigilando la casa, nunca hubo problemas, la convivencia, fue totalmente pacífica, pero en el año, eh, 56, 62 y 69, hubieron tres estados de excepción, bien, aquí vemos paseando, con el alcalde pedáneo, del año 52, José Núñez, y, eh, personal, eh, de miembros de la Guardia Civil, por la calle Mayor, durante las fiestas patronales, luego, al siguiente año, en el año 53, preside la carrera de cintas, de moto, eh, en primer, eh, en término, dentro de la tribuna, tenemos a Solán, José María, Concepción Aracil, y, eh, Lolina Garre, en la fotografía inferior, aparecen, eh, tomándose una sidra y unas empanadillas, y al fondo, aparece el alcalde pedáneo, del año 53, que es, eh, Antonio García Palacios, conocido como Marañón. Bien, eh, tuvo una gran relación, con Francisco Saez Palacios, conocido, cariñosamente, como Paco el Español, ambos compartían, la causa monárquica, eran, eh, defensores de la monarquía, y, eh, Paco el Español, era un gran, eh, coleccionista, de tarjetas postales, y aquí tenemos una, que le envía José María, desde París, en el 54, en el anverso, se puede apreciar, la fachada, de la catedral de Notre Dame. Bien, eh, he comentado antes, su estancia en Marruecos, que le dejó una profunda huella, como vemos en la imagen, una imagen verdaderamente pintoresca, eh, con, o sea, vestido con, la chilaba y fex, eh, abajo en el palmeral, próximo, o sea, la zona del yacimiento arqueológico, y aquí una escena con su sobrina Alice, tocando ella el rabel, eh, fumando la cachimba, o la pipa de agua marroquí. Bueno, el francés, la lengua francesa, eh, se extendía por toda la familia, y difundían el francés en Pilar de la Oradada. Aquí tenemos a cuatro, a cuatro niños, que estudiaron con Don Diego, y, eh, recibieron enseñanzas de la lengua francesa por parte de Solange. Aquí tenemos a Eduardo, a Paco Saez, Paco Ross, y Manolo Rebollo. Bien, eh, esta fotografía es de mala calidad, pero, eh, la he querido poner, para que se recoja un poco el ambiente de la juventud de aquellas fechas en el patio interior de la casa. Se puede, no sé si aquí, que porta una camisa blanca, Paco Ross, que se encuentra haciendo palmas, una guitarra, se ve aquí, que la lleva Sole, se ve por aquí también Inés. Celebraban las cenas de Nochevieja, en la casa, y, eh, lógicamente, él también formaba parte de ellas, José María, y la gastronomía se compartía entre platos franceses y platos españoles. Fue, eh, un gran amante de las noticias, escuchaba las noticias, eh, con las emisoras de habla inglesa y habla francesa, y, eh, un verdadero aficionado sobre toda la literatura histórica. Bien, el 16 de mayo del año 75, fallece y el funeral tiene lugar aquí, en este paraje, el oficia, el reverendo de entonces, Antonio Pamies, y el féretro es conducido hacia el cementerio parroquial, y lo porta, pues, Paco Sáez, Paco Ross, el primer término, atrás tenemos a Pepe el Cornelio, y no se le ve la cara, pero aquí tenemos a Francisco Rossique también. Bien, la agricultura, al margen de su carrera diplomática, siempre la ha defendido, y la ha defendido desde el año 31, en, en Buenos Aires, perdón, en Sao Paulo. Este sector fue, eh, muy defendido, y estuvo bastante sensibilizado hacia él. Voy a mencionar, a grandes racos, personas que han estado aquí, pues, desde encargados, a parceros, motoristas, eh, agricultores, albañiles, en la revista se encuentra más detallado, de todas formas, es una vida larga la que tuvo, falleció a los 92 años, víctima de una bronconeumonía, y, como la revista dice, es una síntesis biográfica. Bien, bien, pues, aquí, por ejemplo, tenemos a Marcelino Martínez, que agarra la yegua, que tira el volquete, y aquí tenemos a Mariano el Zoco, sobre el otro carro, a Enrique Albaladejo, aquí tenemos, eh, las pacas, las utilizaron como animales de tiro, en la finca, aunque la balsa grande, se empieza a construir, en el año 34, y no se acaba, hasta el año 35, él, en los años 50, va a fomentar mucho, el regadío, a través de la construcción, y ampliación, de los pozos artesianos, ya que sabemos, la importancia, que tiene el agua, en esta zona, donde la sequía, es un problema, y únicamente, se puede jugar un poco, con las suaves temperaturas, que a veces, permiten, que las cosechas, sean más rápidas, pero bueno, es un problema, y él, entró a fomentar, el sistema hidráulico. Bien, aquí, en la fotografía inferior, vemos el balcón, que tengo aquí, a mi izquierda, y en él, pues está María, Mariana Gaches, José María, y abajo, hay dos maestras, de aquella época, Doña Ángeles, y Doña Juanita, esta última, con su marido. Bien, Enrique Albaladejo, fue un encargado, de la finca, al igual que anteriormente, bueno, Enrique Albaladejo, hijo, el padre fue motorista, y anteriormente, lo había sido, Gregorio Ortiz, también fue, Francisco Enarejos, conocido como, Paco el Pintado, Pedro el Pólita, infinidad de gente, formó parte de esta finca, Matías Albaladejo, construyó, un pozo, José María, Ortiz, el melero, otro, Mateo Sanper, o sea, los hijos de Matías, Antonio, Manolo y Matías, también, trabajaron en la albañilería, aquí, aquí tenemos, José María Sanper, el curro, que fue administrador, de la finca, Enrique Albaladejo, hijo, padre, José el recobero, Pepe el Patricio, y Mariano el Zoco, bueno, escenas de, de las zonas de riego, de las, de la palsa, pequeña, cómo construye el mecánico, aquí, lo tenemos a pie de pozo, la estructura, y tanto él, como su hermana, se preocupaban, de supervisar, todo, el trabajo, agrícola, y el sistema de riego, en la finca, aquí tenemos, una escena del pozo, número uno, bien, pues, ya en los años 70, aparece el servicio de extensión agraria, de San Pedro del Pinatar, que realiza una serie de cursos, de formación, para, enseñar, los sistemas de producción, y controlar al mismo tiempo, esta producción, de forma que hay un perito agrícola, José Rico, que da una serie de clases, en la casa parroquial, y, nace el grupo sindical, de colonización, número 14.760, registrado, según la ley, 29.72, con el número 014, y surge, en una cochera, en la calle, José Sánchez, después, en el año 73, se traslada a la Loma, y, en el 74, en la carretera, que lo hemos conocido, la última nave, antes de trasladarse, a las últimas instalaciones, la producción agrícola, se iba incrementando, del año 73, pasa de 14 hectáreas, en el año 76, a 144 hectáreas, y se convierte, o sea, la Sociedad Agraria de Transformación, se convierte en cooperativa, en enero del año 1990, debido a, las, subvenciones, que aparecen, sobre todo, en la Comunidad Económica Europea, y, José María, es nombrado secretario, de la Junta Rectora, cuando ya está, muy mayor, y enfermo, tiene que delegar, en su sobrina, Solán, quien, va a recibir, el secretario, con la Comunidad Económica Europea, con la Comunidad Económica Europea,